Música Abajo del Senasac para controlar la placa de la langosta en el municipio de Cabezas El mismo presidente Omar Ayes llegó hasta la zona afectada para evaluar la situación Allí los técnicos del Senasac y técnicos del Senasa de Argentina Aseguraron de que esta plaga podría ser totalmente controlada con un trabajo integral Señor presidente, creo también que es muy importante trabajar en cooperación en los distintos países Esta es la primera instancia, este contacto entre Bolivia y Argentina Trabajo sostenido de cooperación de los países de la región Porque evidentemente lo que la literatura científica dice es que la plaga ha estado presente desde siempre En Perú, en Bolivia, en Paraguay, en el sur de Brasil y por supuesto en la Argentina Entonces creo que un trabajo mancomunado entre todos los países puede ser muy conveniente El primer mandatario aprovechó la visita también para personalmente fumigar la zona afectada Para hacer fuerza para controlar esta plaga Es un trabajo conjunto entre el Estado y los privados Pequeños, medianos, grandes productores Pero ya estamos aprendiendo, ya estamos conociendo para combatir mejor Y si fuera necesario, sobre esa primera inversión de 5 millones de bolivianos Vamos a seguir garantizando inversión porque se trata de proteger el producto Es el alimento para el pueblo boliviano Nos preocupa muchísimo este problema que se presenta, pero no es obligación combatirlo ¿Tiene conocimiento que la plaga ha avanzado en otros municipios también? Sí, estoy informado, está movilizado desde la SAC Y en cualquier momento va a haber un plan para entrar a otros municipios donde llegue la lagosta El presidente también aseguró de que si es necesario, habrá más dinero para trabajar en este control Decía que se iba a crear un centro de operaciones Sí, 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 sí ¿Dónde sería ese centro de operaciones? Eso socialmente defienden en qué lugar se puede ubicar Que debe ser bajo una recomendación técnica No se trata de pelearnos en mi municipio, en mi comunidad Sino de dónde se rápidamente podemos normalizarnos para combatir la angosta ¿Se va a crear los recursos para que el programa son 5,3 millones de bolivianos? ¿Hay presupuesto? Acabo de decirlo, si fuera necesario vamos a seguir aumentando Según el reporte del CENASAC con las cuatro avionetas disponibles Se han logrado fumigar ya 16 mil hectáreas en el municipio de Cabezas